Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo de nuevo desde nuestro taller, esta vez para elaborar nuestro kit collar Perlas Cafés, código 23254. Recuerden que este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Perlas y Shakiras edición 930 y en nuestra página www.variedadescarol.net y los materiales son alambre Bidesmith 0.81 milímetros, alfiler de 0.7 por una pulgada, argolla de 8 milímetros, broche lobster, cadena de aluminio de 2.67 por 66 milímetros, gancho pescador, herraje separador campana de 3 por 8 milímetros, indian glass rondela 10 milímetros blue de circo, nylon barracuda, perla sintética de 4 milímetros cream, perla de vidrio de 6 milímetros marrón y redondo facetado de 6 milímetros amatista. Primero vamos a tomar nuestra perla sintética de 4 milímetros cream, la montamos en un alfiler, cortamos más o menos a unos 5 a 7 milímetros, tomamos el alambre, la doblamos hacia adelante, elaborando un eslabón en forma de P, ya que está en forma de P, lo torcemos hacia atrás para que quede más centrado, le vamos a hacer esto a todas nuestras perlas, también vamos a hacerle eso al redondo facetado, también lo cortamos a menos de medio centímetro, más o menos de 6 a 7 milímetros, lo doblamos hacia adelante, elaboramos un eslabón en forma de P, lo torcemos hacia atrás para centrarlo. Vamos a elaborar esto a todas nuestras redondas facetadas y a todas nuestras perlas de 4 milímetros cream. Vamos a tomar nuestro indian glass rondela de 10 milímetros, lo ensartamos en el alambre, elaboramos un eslabón, doblamos la punta hacia adelante, haciendo una bolita en forma de P, ahora sí esa bolita, la tomamos de la parte de atrás y la doblamos hacia atrás, un leve movimiento para que quede más centrado, hacia el otro lado también cortamos más o menos de 5 a 7 milímetros y elaboramos también un eslabón, doblando hacia adelante en forma de P, ahora sí torcemos hacia atrás para centrarlo, también le vamos a hacer esto a todos nuestros indian glass blue silicone. Vamos a cortar 15 cadenas de 5 eslabones, ya que tenemos nuestras cadenas de 15 eslabones, abrimos nuestro eslabón del indian glass y vamos a ensartar una cadena de un lado, cerramos y montamos la otra cadena del otro. Y vamos a ir uniendo nuestros indian glass por medio de cadenas de 5 eslabones. Ahora sí vamos a tomar también nuestra cadena y le vamos a ensamblar la perla cream, perla de 4 milímetros, abrimos el eslabón, contamos 1 y 2 eslabones y la vamos a ensamblar cada 2 eslabones. Y la cerramos. Vamos a elaborar una cadena con 2 eslabones. Y la cerramos. Son perlas que le vamos a montar cada 2 eslabones. De esta manera tenemos una cadena con las perlas cream de 4 milímetros, que las hemos ensamblado cada 2 eslabones. En esta cadena tenemos 37 perlas. Vamos a tomar nuestro redondo facetado, abrimos el eslabón y en este caso también lo vamos a montar en la cadena cada 5 eslabones. Aquí también tenemos ya nuestra cadena con los redondos facetados, que los hemos ensamblado cada 5 eslabones. Tenemos la cadena de nuestras perlas cream y tenemos la cadena con nuestros indian glass unidos por 5 eslabones. Ahora sí voy a tomar nuestro nylon barracuda y voy a poner nuestro vidstopper en la mitad del nylon. Ensalté 9 perlas de vidrio de 6 milímetros marrón. Y a continuación de las 9 perlas voy a ensaltar nuestra primera cadena, que es la cadena de los indian glass, que es la cadena de los indian glass. La voy a ensartar como si fuera otra perla, como si fuera cualquier cuenta. Y continúo ensartando las perlas de vidrio. Después de haber montado nuestra cadena con indian glass, vamos a ensartar 16 perlas marrón, ensartamos nuestra cadena con la redonda facetada, ensartamos 5 perlas y ensartamos nuestra cadena de perlas cream. Después continuamos ensartando 16 perlas de vidrio y en ese momento vamos a unir nuestra cadena de indian glass con la cadena de redondas facetadas. Abrimos un eslabón, ensartamos la otra cadena, lo cerramos y esta misma la vamos a ensartar en la continuación de nuestras perlas. Vamos a pasarla por el nylon y continuamos ensartando. De aquí ya está dando forma nuestro collar, vamos a ensartar, vamos a continuar ensartando las perlas. Después de montar nuestras dos cadenas unidas, vamos a ensartar 15 perlas, ensartamos nuestra cadena de perlas y continuamos ensartando 9 perlas. Después de haber ensartado las 9 perlas vamos a montar nuestro herraje separador campana y vamos a ensartar una de las argollas de 8 milímetros. Ya que ensartamos esta argolla la dejamos a un lado y nos devolvemos por nuestro separador campana. De esta manera queda montada ya la primera terminación del collar. Ahora sí vamos a ensartar. Ahora sí vamos a continuar montando el resto de nuestras perlas. Hemos ensartado el resto de nuestras perlas. Ahora sí vamos a montar en donde estaba nuestro video stopper, nuestro herraje campana, la argolla y elaboramos el mismo paso que en el otro extremo. me voy a devolver por la campana y esta vez voy a unir ese extremo con el otro extremo del nylon. lo voy a cortar y voy a hacer un nudo que se llama el nudo ahorcado que tú haces un ojal y entras por el medio del ojal antes de cerrarlo puedes tomar uno de los alfileres lo entras en medio del nudo y aprietas para que él quede muy hacia adentro muy pegado de la piedra perdón, muy pegado de las cadenas de las perlas jalas cortas y le vas a echar una gotica de adoro una gota muy delicada lo dejas un momento mientras él se va secando y ahora vamos a elaborar y ahora vamos a elaborar nuestros aretes para elaborar los aretes vamos a montar nueve perlas cream a una distancia de dos de dos eslabones la vamos a montar en la cadena vamos a tomar uno de los indian glass y le vamos a hacer un eslabón y le vamos a cortar a como un centímetro elaboramos un eslabón en forma de P ese eslabón nos ubicamos en la parte de atrás y le hacemos un leve movimiento para que quede centrado ahora sí tomamos nuestro alambre y vamos a ensartar seis perlas marrón primero tres perlas montamos el indian glass y las otras tres perlas ahora sí vamos a hacer un eslabón en un extremo torcemos hacia atrás y hacemos otro eslabón en el otro extremo cortamos más o menos a unos seis, siete milímetros elaboramos otro eslabón en la misma dirección que el otro lo abrimos el eslabón vamos a ensamblar nuestra cadena que ya la tenemos elaborada con nuestras perlas cream ensartamos la cadena la cerramos en el otro extremo en el otro extremo hacemos lo mismo abrimos el eslabón ensartamos la cadena la cerramos ahí tenemos ya la mitad de nuestro arete le vamos a hacer una pequeña curva una sensación de curva tomamos otra vez nuestro alambre lo cortamos a siete centímetros le elaboramos un eslabón en el borde y otro en el otro borde en el mismo sentido lo abrimos lo abrimos y ensartamos ahí también la parte del arete que ya habíamos elaborado cerramos en el otro extremo también abrimos hacemos una pequeña curva ensambla ensartamos en el lado contrario cerramos aquí hemos elaborado una curva en el alambre ahora sí vamos a tomar nuestro anzuelo abrimos el anzuelo ensamblamos en toda la mitad del arete y lo cerramos no olvidemos poner nuestro broche en el collar abrimos el eslabón el argoll hacia adelante y hacia atrás y la cerramos de la misma manera aquí tenemos listo nuestro juego aquí perlas café elaborado recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales Pinterest Instagram Twitter y Facebook y y y y y